Ustedes saben que desde temprano está el Presidente de la República en San Vicente y las Granadinas con motivo de una visita oficial de nuestro Jefe de Estado a ese país. Ha cumplido ya una agenda importante con las autoridades y Carlos Rebete nos va a informar a esta hora lo que ha ocurrido en el contexto de esta relación binacional. Carlos, adelante. Gracias, Jessica. Así es. Entonces, nosotros continuamos llevándoles información en vivo y directo desde Kingstown, la capital de acá, desde el Caribe Oriental, en San Vicente y las Granadinas, donde, como tú bien lo has dicho, esta intensa jornada de trabajo de lo que ha sido la 64ta reunión de la Organización de Países del Caribe Oriental, se han tratado temas de interés para el fortalecimiento de las relaciones en el marco de la solidaridad y la integración en la región. Aquí tuvo una participación, como bien lo decías, amplia, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Pero vamos a compartir con ustedes algunas de las premisas que se dieron a conocer hace pocos minutos atrás, en una rueda de prensa, donde el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, dio a conocer importantes premisas, entre las cuales destaca la creación de una misión especial de este organismo que viajará a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Con qué objetivo? Con fortalecer el diálogo y el proceso de paz que emprende el Gobierno Nacional en relación a las situaciones violentas que lamentablemente se han suscitado en el país debido a algunos sectores políticos radicales del país. Vamos a escuchar lo que fuera la intervención del primer ministro de San Cristóbal y Nieves. Asimismo debatimos con el distinguido Presidente de la República Bolivariana de Venezuela un papel más constructivo que pudiese desempeñar la OECO a fin de facilitar un mejor diálogo una reducción de las tensiones y una mayor colaboración en aras de los mejores intereses del pueblo venezolano. El Presidente estuvo de inmediato de acuerdo con esta iniciativa en aras de la paz, la democracia y el diálogo en Venezuela. En ese sentido, vamos a hacer las gestiones necesarias para establecer una misión que lleve a cabo estos objetivos que aquí se han planteado. Por lo tanto, nuestros Estados Unidos en realidad expresaron, finalmente, nuestra gran gratitud y apreciación a Presidente Maduro y a los pueblos de Venezuela por su gran consideración con respecto a las relevantes corporativas que hemos disfrutado con Venezuela o Varos of Initiative, Petro Caribe, Alba, etc. Asimismo, los Estados miembros expresaron su profunda gratitud hacia el gobierno de Venezuela hacia el presidente de Venezuela hacia el pueblo de Venezuela en relación con los distintos acuerdos de cooperación que se han llevado a cabo con gran éxito incluyendo, por ejemplo, el acuerdo de Petro Caribe y el Alba. Jessica, y así también podemos informar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Mauro Moros, tuvo una participación en esta rueda de prensa. Él allí reconoció el papel de las naciones del Caribe Oriental en ese proceso de paz, en ese proceso que busca llegar a buen puerto. De igual manera, hizo un exhorto a todas las naciones del Caribe Oriental a seguir contribuyendo a la causa de que esta sea una zona de paz, a algo que ha sido recurrente en el discurso de la revolución bolivariana. Vamos entonces ahora a dejar que sea el mismo presidente de la República, Nicolás Mauro Moros, quien nos dé esa información que se diera hace unos minutos atrás. Bueno, le agradezco a los primeros ministros de los países de la Organización de Estado del Caribe Oriental por esta tremenda oportunidad de trabajo y de intercambio mutuo. Ha sido una extraordinaria jornada, donde hemos podido compartir y actualizar toda la cooperación entre nuestros gobiernos y además ya visualizar una nueva etapa con nuevas tareas para la cooperación económica, financiera, para la cooperación integral entre nuestros países. Y esto ha sido una oportunidad de compartir y de update sobre varios temas y de fortalecer la cooperación entre nuestros gobiernos. Y también, esto ha sido una oportunidad de abrir el camino hacia nuevas oportunidades para fortalecer nuestras relaciones económicas, financieras y relaciones económicas. Agradezco todo el apoyo que le dan a nuestro país para que pueda avanzar el diálogo y por la vía del diálogo de la palabra encontrar caminos para la paz, para el ejercicio de la soberanía y para el bienestar de nuestro pueblo. Agradezco también las iniciativas que vamos a tomar en temas nuevos como por ejemplo el tema de la seguridad regional y además, bueno, el compromiso que hemos hecho de retomar con fuerza todo el tema de la intercomunicación de los vuelos entre nuestros países de la conexión marítima del comercio que hay que retomarlo con nueva fuerza con nuevos empujos. Así como los gobiernos y pueblos del Caribe Oriental nos han manifestado su solidaridad y su acompañamiento yo también tengo que ratificarle al primer ministro Timothée y a toda la OECO nuestro más ferviente compromiso para seguir construyendo en nuestra región una región de paz, de cooperación, de solidaridad. y de solidaridad. Y en la misma manera me gustaría decir a los gobiernos y a los pueblos de la OECS para expresar nuestra solidaridad a todos ustedes y también para reiterar nuestro compromiso que tenemos para mejorar una región de paz de cooperación y de integración. Como siempre nos hemos sentido como en nuestra propia casa les agradezco mucho toda la atención toda la calidez y todo el cariño que le han dado a nuestra delegación. Escuchamos entonces las palabras del presidente de la República Oliariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros quien ha participado en este espacio regional un organismo que fue creado en 1981 y está conformado por 12 islas que integran el sistema de naciones orientales del Caribe. Así mismo quisiéramos nosotros compartir con ustedes el papel del primer ministro de San Vicente y las granadinas Ralph González quien agradeció a la Alianza Solidariana para los Pueblos de Nuestra América y de igual manera al gobierno revolucionario por el apoyo dado en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de esta nación caribeña que es una muestra del papel de la solidaridad y un propósito contribuir al desarrollo económico de otras naciones que más lo necesitan en este caso el turismo para esta nación antillana. Con esta información Jessica nosotros vamos a regresar desde aquí desde Kingstown capital de San Vicente y las granadinas a Caracas